... 48 Hours Film Projects se está desarrollando en Córdoba, Centro Cultural Córdoba, pero también se viene una función especial en el Teatro Gran Rex, con todos los cortos de todo el país. Tuvimos en un mismo fin de semana 41 cortos y participaron desde Ushuaia, San Luis, Villa María, y me están faltando emisiones, así que todos esos cortos tenemos en un mismo fin de semana. ¿Cuánta gente se movió ese fin de semana? 928 personas, es el número exacto de personas que estuvieron filmando el mismo fin de semana. 48 Hours Film Projects se está desarrollando en Córdoba. El Festival de Cortometrajes se realiza en 150 ciudades del mundo. Cada historia cinematográfica busca un lugar en el Festival Film Mapalusa de París, y luego quiere llegar a Cannes. Sí, la verdad, la cantidad de equipos que se suma cada año es mayor, y se preparan cada año también sabiendo cómo es la competencia, porque tener que hacer un corto en 48 horas no es algo habitual para nada. Entonces, la preproducción se nota muchísimo, tanto en locaciones, como en actores, como vestuario. Increíble, todo lo que estamos pasando está buenísimo, es un gran material. ¿Y qué edades reunían estos cortos? De todo, tenemos desde estudiantes en secundario hasta actores consagrados, como el Magdalena Comestillar estuvo, Eduardo Ribeto estuvo, que para mí es increíble, el Teti Cabo, sí, todos esos participaron también. Vemos de todo en cada grupo de proyección, ahora tenemos cuatro grupos de proyección, con diez cortos, así vemos los 40 cortos. Se ve todo, romance, policial, terror, y después algunos géneros más raros, como película de mujeres, por ejemplo, que es algo muy interesante las cosas que surgen a partir de eso. El sábado 28 tenemos la proyección del fin de semana en los cines Grand Rex y el 3 de noviembre conocemos al ganador acá en el patio del Centro Cultural Córdoba.